La llegada de la mujer al mundo deportivo, su actividad profesional o el papel que en él desarrolla son algunas de las cuestiones a abordar en el transcurso del Congreso Mujeres y Deporte que acoge la Universidad Politécnica de Valencia, un encuentro de ámbito estatal organizado por la Diputación de Valencia en colaboración con el Máster en Gestión Deportiva de la UPV. De la conjunción de esos dos conceptos, de la igualdad y del esporte, naix precisamente este Congrés, un Congrés en el cual, por primera vez, vamos a hablar de dones y de esporte. Vamos a hacerlo desde la concepción de aquellos que pensamos que debemos fomentar la potenciación de las dones esportistas, pero no solo en la mera práctica, sino también en el que es la dirección, en el que es la implicación en el día a día de los clubes, en el desenvolvimiento de las políticas esportivas. Esta universidad, como bien sabéis, ha sido un ejemplo en lo que se refiere al ámbito del fomento de la actividad deportiva en nuestro campus. Ya desde hace muchos años que conseguimos el primer premio nacional al deporte, pues cuando Ángel Benito estaba de titular, pues realmente desde entonces se han ido haciendo muchísimas acciones. El acceso de las mujeres al ámbito deportivo ha sido tardío y ha estado lleno de dificultades. Y aunque se ha avanzado mucho en los últimos años, según los datos, son pocas las mujeres que llegan a deportistas profesionales. En la comunidad valenciana, en la actualidad, un 80% de hombres practican deporte frente a un 20% de mujeres. Esto es suficiente dato, ¿no?, como para animarnos a reducir esta brecha, que ya no solo está en la participación, sino también en la forma en la que el entorno masculino se toma el deporte frente a nosotras las mujeres, ¿no? Es por ello que desde la Diputación de Valencia se están apoyando diversas iniciativas, programas y subvenciones que ayuden a integrar a la mujer en la práctica y el ámbito deportivo. Estamos empezando a preparar unos talleres de formación en igualdad para los clubes. Empezaremos por la Federación de Baloncesto, en el que tanto recibirán formación, tanto el personal directivo de la Federación y de los clubes, como el personal técnico, entrenadores y entrenadoras, con la finalidad precisamente de esto, ¿no?, de que las chicas vean que a la hora de pasar a la etapa profesional, si no eres capaz de pasar a la etapa profesional, porque no todos son grandes deportistas, pero por lo menos sigan vinculadas al mundo del deporte. El programa del Congreso Estatal Mujeres y Deporte incluye cinco mesas redondas. En ellas participarán, aportando su experiencia, deportistas, docentes, clubes y periodistas. Vamos a contar con tres deportistas excepcionales, que son Jennifer Pareja, la waterpolista subcampeona olímpica en Londres 2012 y campeona del mundo también de waterpolo, Ana Montañana, que es una de las jugadoras valencianas referentes del baloncesto femenino, y Ana Carrascosa, que es campeona de Europa de judo, dos veces bronce mundialista, dos veces olímpica, que estará también con todas nosotras. De las conclusiones que se extraigan del Congreso Estatal Mujeres y Deporte, que se celebra hoy y mañana en la UPV, se trabajará en los próximos dos años para evaluar la progresión de la mujer en el ámbito deportivo.